Muy buenas chicos, bienvenidos a EFTOTAL. La copia está a la orden del día en la Fórmula 1, las escuderías se van copiando unas a otras. Si hay algún concepto de un monoplaza que funciona perfectamente, no te preocupes que en pocos meses lo vas a ver en el resto de la parrilla sin ninguna excepción. Incluso las escuderías más tops, véase Mercedes, Ferrari, Red Bull, copian o intentan aprender cosas de los equipos más pequeños. Siempre tienes algo que aprender, algo que introducir a tus coches que puedan hacer que sean más competitivos, incluso de Williams. Que bueno, pocas cosas habrá que aprender del Williams, pero alguna seguro que hay, siempre las hay. Y en el caso de Mercedes y Ferrari va a suceder algo este año que, bueno, es normal la copia, pero esto pocas veces lo hemos visto porque una tiene a la que a la otra le falta. Entonces esta temporada 2020 vamos a ver a un Mercedes ferrarizado y a un Ferrari mercedizado. Van a intentar copiarse unas a otras para tener un coche mucho más equilibrado que el que han tenido en esta temporada 2019, porque todos los coches, a pesar de ser tan buenos, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En este caso Mercedes ha tenido más puntos fuertes, pero también ha tenido algunos puntos débiles. Y es que el Mercedes, vamos a comenzar con el W11, que va a ser esta temporada. Ya conocemos algunos pequeños datos que siempre Mercedes suele trabajar en silencio, suelen estar muy callados y cuando llega la temporada es cuando pegan el puñetazo encima de la mesa. Pero en este caso ya conocen algunos pequeños detalles de este nuevo monoplaza de los de la estrella y es justamente lo que os estaba comentando antes. Se va a intentar ferrarizar. Era algo que ya estaban comentando a final del año pasado. Y es que su monoplaza... El W10 tenía dos grandes defectos. El primero de ellos era su refrigeración. Refrigeración, veas el Gran Premio de Austria, donde tuvieron que bajar la potencia del motor por las temperaturas extremas que tuvimos en ese Gran Premio, mientras que tanto el Ferrari como el Red Bull podrían rendir normalmente. Intentaron hacer una pequeña modificación en el Gran Premio de Alemania que no dio del todo resultado. Así que para esta temporada 2020 van a hacer una remodelación completa de este sistema de refrigeración fijándose y mucho en la del SF90 que es un coche muy eficiente en este sentido ya que tampoco tiene grandes tomas de aire y aún así no tiene estos problemas de sobrecalentamiento que han asolado a Mercedes durante esta temporada. Así uno de los pocos puntos débiles junto al que ya todos sabemos y que han hablado en multitud de ocasiones y lo hemos visto muy palpable en grandes premios como el de Japón, que no podían adelantar en recta a Sebastián Vettel, en el caso de Monza a Charles Leclerc, les cuesta muchísimo adelantar, les cuesta muchísimo el tener grandes velocidades puntas. ¿Por qué? Porque su coche es sumamente bueno en las curvas, su coche es rapidísimo, era el más rápido el año pasado, pero esto lo pagaba caro luego en las rectas. Era un coche que tenía una alta resistencia aerodinámica, era el principal punto débil que tenía el Mercedes y siempre se puede ir un paso más, siempre se puede mejorar más y Mercedes siempre busca la excelencia, así que ha visto ese punto débil y lo van a intentar mejorar. ¿Fijándose en quién? Pues obviamente en Ferrari, porque el SF90 era el coche más eficiente, el que menos resistencia al aire tenía. Entonces van a fijarse en el SF90 para intentar hacer un monoplaza, que no pierda la carga aerodinámica que ya tenía el año pasado, pero que sea más rápido en esas rectas para tener un coche lo más equilibrado posible por lo que pueda venir de la propia Ferrari y por lo que pueda venir de Red Bull, en Mercedes siempre buscando la excelencia. Sí, como lo oís, es que al final todos los coches tienen sus puntos débiles, sus puntos fuertes y diréis, ¿pero cómo se va a fijar en Ferrari si Ferrari tiene un coche inferior? Bueno, porque las cualidades del Ferrari es lo que le falta, lo poco que le falta al Mercedes. Y vamos con la parte contraria, al revés. Ya lo comentamos en esa filtración masiva de datos del coche de los de Maranello, de este nuevo monoplaza, el proyecto 671. Y bueno, todavía está en duda si esa punta del morro va a ser exactamente igual que la de Mercedes. Van a optar por ese concepto, o el que llevan utilizando desde el año 2016. Esto todavía está en duda y bueno, yo tengo ciertas dudas, aunque bueno, si lo pusieran, pues se vería bastante mejor lo que es el coche en general, como ya vimos en ese boceto hace unos cuantos días. Hablando en líneas generales, sobre todo, se van a fijar en Mercedes en su suspensión, también en Alfa Romeo, que lo tienen ahí al lado y tienen esos datos, para poder mejorar la suspensión, que ha sido uno de los puntos débiles del Ferrari de esta temporada, cosa que ha sido muy desarrollada extremadamente incluso por Mercedes, para este año 2019 le han sacado mucho partido. Ferrari va a optar por una suspensión hidráulica y ya veremos si algunos conceptos que ha utilizado Mercedes como el POU durante esta temporada 2019 y que han sido éxitos rotundos, así que la suspensión se van a fijar en el W10. Y si Mercedes era extremadamente rápida en las curvas, pero le faltaba esa pequeña velocidad punta, a Ferrari, pues es al revés, pero al revés con mayúscula. Era muy rápido en las rectas, pero luego en las curvas perdía una infinidad de tiempo respecto a Red Bull y sobre todo a Mercedes, que es en la que se van a fijar para introducir la máxima carga aerodinámica posible. Esto es como una especie de cambio de conceptos en Mercedes, fijándose en Ferrari para intentar tener una mayor eficiencia, para intentarse más rápido en las rectas, y en el caso de Ferrari exactamente al revés. Van a intentar perder esa velocidad punta para ganar velocidad en curva. Mercedes quiere más velocidad punta y Ferrari quiere más velocidad en curva, justamente lo que tenían sus rivales el año anterior. Vamos a ver quién lo consigue más, vamos a ver quién da con la tecla. Siempre se puede mejorar en Fórmula 1, siempre se puede ir un paso más allá. Todos los coches tienen puntos débiles y fuertes, y estas escuderías quieren alcanzar la perfección más absoluta. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esto. Vamos a ver un Ferrari mercedizado, un Mercedes ferrarizado. Va a estar muy interesante porque esta temporada los coches se van a aparecer más que nunca. Además, no hay un cambio aerodinámico, así que esto favorecerá que sucedan este tipo de cosas. Dejadme en los comentarios qué opináis, quién se llevará el gato al agua, quién conseguirá dar con la tecla, quién conseguirá evolucionar más en esos puntos débiles. Yo creo que es más fácil la parte de Mercedes que la parte de Ferrari, pero los dos lo podrían conseguir con éxito. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.